Hablemos y recordemos a Itzel Dayana Cisnero Gómez, que solo llegó a cumplir sus 16 años de edad. Quienes la apreciaban la conocían como Adi. Cursaba el segundo semestre en el colegio de bachilleres número 34 del estado de Veracruz. Vivía junto a sus padres y a su hermana mayor, en una residencia ubicada en la colonia San Regino, en el municipio de Nanchital, Veracruz. Quería ser contadora. Su familia dice que era buena alumna, muy religiosa, una joven de casa, a la que sus padres cuidaban muchísimo. Sus maestros la consideraban una joven respetuosa, disciplinada, que cumplía con todas sus tareas. Si bien la zona donde vivía Itzel con su familia tenía varios problemas de seguridad, según lo que los propios vecinos dicen, nunca se podrían haber imaginado por lo que tendría que pasar ese mediodía Itzel. El jueves 3 de junio del 2021, Itzel se despertó temprano y le dijo adiós mamita, que te vaya bien, cuando su madre se iba a trabajar. Trataban siempre de llevarla, para no dejarla sola en la casa, porque su hermana mayor también estudiaba y su padre también tenía que ir a trabajar. Pero ese día Itzel tenía que hacer muchas tareas, estaba con una clase virtual y se quedó en su casa, estudiando. Ellos lo que hacían para verificar o asegurarse de que estuviera bien, era llamarla continuamente o mandarle mensajes esperando a que ella los respondiera. Y de esa manera confirmaban y se quedaban tranquilas de que el joven estaba segura. Como les dije, no le gustaba dejarla sola en la casa. Y por lo general no lo estaba, porque a veces se quedaba su padre, otras veces se quedaba su hermana. Pero ese fue uno de los días, el segundo, la segunda vez que tuvieron que dejarla sola. Parecía estar todo bien, la última vez que tuvo contacto con su madre fue a las 12 del mediodía. Luego de esto, le escriben, la llaman y no responde. Directamente llaman a su vecina para pedirle un favor, que vaya y le toque la puerta a Itzel para ver si se encontraba bien. Y lamentablemente, Itzel no respondió a la puerta. Y le avisan de inmediato a los padres que ella no atendía. Pero lamentablemente encuentran a Itzel sin vida. Nunca se imaginaron encontrarla de esa forma, con sus manos y pies atados, amordazada, muy golpeada con evidencia de haber sido ultrajada. Según dijeron datos oficiales, ya tenía aproximadamente 3 horas desfallecida. Fue encontrada a las 3 de la tarde, justo a las 12 fue la última vez que tuvo una conversación con su mamá. Fue muy golpeada, sus cosas estaban ahí, tanto su laptop con la que hacía la tarea y mandaba sus deberes. No robaron nada material, no entraron para robarle, entraron por ella. Esto demostraba que claramente conocían los movimientos de la familia y sabían que ella se encontraba sola. Su cuerpo demostró que se defendió todo lo que pudo. Si bien las casas aledañas, algunas están abandonadas, otras están muy cercanas y sus vecinos aseguran que no escucharon ningún ruido, ningún grito, ningún sonido, ni una voz extraña pidiendo ayuda. Nada, no se escuchó nada. Los vecinos detallan que si bien hay casas ocupadas, hay otras que son terrenos baldíos, muchas casas abandonadas. Se habla también de que hay mucho malandro en esos lugares, ocupando estas casas, donde se meten a ingerir bebidas alcohólicas y a drogarse. Y además de que es una zona bastante abandonada por la vigilancia, es decir, no hay vigilancia. Pero sí, se acercaron las autoridades, arribaron los elementos de la policía municipal, estatal y personal de la Guardia Nacional para dar fe de los hechos e iniciar la carpeta de investigación. Cuando llega, su mamá narró que al acudir a su casa para identificar el cuerpo de Itzel, dejó la bolsa o la cartera sobre uno de los sillones y que más tarde, cuando fue a sacar el dinero de su cartera, se percató de que se lo habían robado. Y señaló que en su casa los únicos que se encontraban eran los policías y el personal que realizaría el levantamiento del cuerpo de Itzel. Y lamentó muchísimo que en medio de la tragedia haya sido víctima de robo. Sus palabras fueron, cuando llegué a casa, con la desesperación como madre, llegué a ver a mi hija, tiré mi bolso en el mueble. Cuando en el Oxxo iba a hacer una recarga de teléfono para mi otra hija, saqué mi cartera y ya no había nada. No se vale que si en esos momentos iban a ayudar, ¿por qué nos acaban de amolar? Y eran puros policías los que estaban dentro, explicó. Mientras se realizaban las investigaciones, fue velada en su propia casa, donde se acercaron familiares, amigos y sobre todo muchos de sus compañeros. Algunos a los que no conocía, ya que todas las clases habían sido virtuales. Su tía dijo de corazón, gracias por estar con nosotros en estos momentos tan dolorosos. Es una pérdida en la que estamos aún sin aceptar de la manera tan cruel que fue arrebatada nuestra pequeña Itzel. Fue despedida desde la plaza Lázaro Cárdenas. Los pobladores familiares y amigos fueron quienes cargaron con el féretro de su amiga Itzel. A modo de reclamo, pidiendo justicia y llegaron hasta la Fiscalía de Veracruz para ser escuchados. Fue sepultada en el panteón municipal del centro de Nanchital. Fue duro y escalofrío te corre por el cuerpo cuando ves a estas jóvenes adolescentes cargando el ataúd con el cuerpo de su amiga. Esto es lo que te hace poner a pensar o querer parar todo y decir basta ya no más. Y sin embargo sigue pasando una y otra vez. Esto también había pasado a finales de marzo con el caso de Wendy en el Estado de México. Ahora ocurrió en Veracruz con Itzel. Su mamá también pedía que se haga justicia, que se llegara hasta lo último de la investigación. Y que por supuesto su caso no quedara impune como queda en la mayoría. Que ella no se metía con nadie, era obediente, la única que seguía a Dios. Ni siquiera usaba faldas cortas sino abajo de las rodillas. No se metía con nadie, ni siquiera era grosera o maleducada. Llevaba excelentes calificaciones. Estas fueron palabras de su madre Marta Gómez. Y pocos días después elementos ministeriales irrumpen, según se dijo con violencia, al interior de una casa asentada en la colonia San Regino, en Nanchital, en Veracruz también. Justo en la periferia donde sucedieron los hechos. Era un vecino de la casa de Itzel y que la policía estaba deteniendo como presunto feminicida. En tanto que Marta Hernández, esposa de este hombre, asegura que su esposo, Adán N., como lo identificaron, están tomando a su marido como un chivo expiatorio para terminar o cerrar el caso y calmar a la gente. Por eso pedían la pronta liberación de este individuo. En todo momento se dijo que los que entraron en la casa de Itzel eran dos. Esto no sé de dónde lo sacaron, cómo piensan que fueron dos personas porque siempre estuvieron buscando a una. En todo momento y en todas las notas se puede saber o se puede leer que dicen que fueron dos personas. Sin embargo se detiene a una. No se dice en ningún momento si hay otra prófuga o no. ¿Y quién vio que fueron dos personas? Tampoco, y esto puede ser que es lo que haya pasado, que hayan encontrado ADN de dos personas. Es la única forma que podría decirse que sepan que fueron dos. Pero como este caso sucedió en junio del 2021, es muy probable que todavía se encuentre en investigación. Y obviamente está en proceso, es que todavía no se hayan dado los datos o que esté bajo secreto de sumario. Falta mucha investigación sobre el tema. Lo que se supo sí es que fue este hombre detenido un día sábado. Estaba con otras personas que también se dice que podían llegar a ser cómplices de este hombre. Porque justamente todavía no encuentran a la segunda persona que participó. Este hombre tiene 40 años de edad. Este hombre es vecino de la colonia San Regino, lugar en donde vivía la joven con su familia. Y es de oficio electromecánico. Y al parecer era un conocido de la familia. No aseguran en ningún momento que este hombre haya entrado alguna vez en la casa. O que conociera los movimientos de ellos. No se dijo absolutamente nada sobre eso. Solo que era conocido, posiblemente conocido del barrio. Fue el lunes 7 de junio a nada de sucedido los hechos que este hombre fue presentado en la Fiscalía General del Estado. Donde rindió su declaración inicial. Pero más que nada los cargos por los que fue detenido fue por supuesto su ultrajes a la autoridad. Es decir, este hombre se resistió a la autoridad golpeando a uno de los policías. Por eso también quedaba detenido por estos cargos. Agregándose, por supuesto, el hecho sucedido con Itzel. Informaron que trabajos de investigación arrojaron la ubicación del presunto responsable de este delito. Extraoficialmente se dice que personas de la zona ya habían interpuesto una denuncia debido a que el sujeto acosaba a mujeres de muy corta edad y a estudiantes en la vía pública. Las marchas fueron continuas. Miles de ciudadanos, ya cansados de todos los casos que hay, han salido a las calles, han manifestado pidiendo justicia, exigiendo justicia. Pero muchos ya se están acostumbrando a ver este tipo de marchas. Y eso es lo que no debe pasar. Mientras tanto, el 15 de junio, la Fiscalía obtuvo un auto de vinculación a proceso y la ratificación de prisión preventiva en contra del probable autor de la privación de la vida de Itzel Dayana. Dice que se presentaron datos de pruebas fehacientes donde se confirma la aplicación de la citada medida cautelar por el tiempo que dure el procedimiento jurídico. Y se dio inicio a la investigación complementaria con duración de tres meses. ¿Quién creería que estando en tu propia casa, haciendo tarea porque eras una excelente estudiante, alguien te haría daño? Con apenas 16 años iniciabas nuevas etapas en tu vida. Si bien hay un solo detenido por esta causa, vamos a estar siguiendo este caso para ver qué es lo que sucede después. Espero que realmente sea el responsable, si participó otra persona, que la busquen, que no dejen solamente el caso olvidado así, que no dependan los casos de una billetera.